Tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Cofradías, al señor Manuel Jariño. Señor Jariño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hay más remedio. Todos los años insistimos en que los que salen a Sevilla a vivir las parasitas tienen que ir a la transcurrida de sus pasos, pero tienen que arrepentarse con varios países. En la ciudad, se podría montar en Sevilla, se podría darse a dar un caso. Bueno, no hubiera un problema que la ciudad de Cofradías presentó, a la ciudad de Cofradías, a la ciudad de Cofradías, a la ciudad de Cofradías. La ciudad de Cofradías La ciudad de Cofradías